en este vídeo vamos a hablar de las ventajas y los inconvenientes después de varias semanas lidiando con esta incubadora que hemos encontrado en ella vamos a comentar pues todo lo que hemos visto bueno y todo lo que nos ha gustado menos de esta incubadora aún así todos hemos conseguido sacar los parámetros ideales de incubación después de mucho tiempo y de hacer pruebas y más pruebas y de todos los inconvenientes que nos hemos encontrado no son insalvables y siempre hay que tener en cuenta el precio que nos ha costado tan solo 13 euros eso quizás el precio haya sido lo que no hayamos visto los problemas como en algo prohibitivo para comprar esta incubadora viendo ahora mismo en la actualidad cómo está el precio de otros modelos de incubadoras pues 13 euros tampoco supone un gran desembolso para esta pequeña incubadora pero pese a todo pues nosotros fieles a lo que solemos hacer con las incubadoras que compramos y analizamos en este canal a continuación te vamos a dar la relación de inconvenientes y ventajas que hemos visto en ella lo primero que no me ha gustado es que a la hora de ponernos a andar en el termostato cuando hemos tenido que meternos en el menú para la calibración y demás nos hemos encontrado de que todo viene en chino absolutamente todo incluso el manual de instrucciones que trabajo cuesta puedes hacer un manual de instrucciones donde vengan diferentes idiomas que es lo que ocurre en la mayoría de los dispositivos ya no sólo incubadoras pues en este el manual es muy escueto y ya digo todo lo que viene 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 en chino ahora lo buscaré por aquí en un momento a ver si lo encuentro para que veáis incluso la tabla de valores a la hora de intentar hacer algún tipo de ajuste por eso nosotros el ajuste o la calibración la tuvimos que hacer de manera muy simple manejando la temperatura máxima que tenía y jugando con eso y la ubicación de la sonda que tiene un cable cuya largura pues nos ha permitido poder variarlo poniéndolo encima de este acolchado debajo según nos ha ido conveniendo una ventaja que hemos visto también es la utilización de este tipo de fuente de calor de este tipo de resistencia al ocupar prácticamente esta manta toda la base hace que la temperatura haya sido bastante homogénea teniendo en cuenta que la incubadora ya estáis viendo es muy pequeñita entonces con eso y con que no trae ventilador pues tampoco realmente lo hemos echado en falta ha sido muy fácil el hacer los ajustes teniendo en cuenta que lo que se consiga se consigue prácticamente para todas las superficies de la incubadora después cuando nosotros la compramos y nada más abrirla y verla nos dimos cuenta de que estos agujeros que traía eran desproporcionados para intentar conseguir dentro buenos resultados eran demasiado grandes aún así todos probamos primero hacer los primeros ajustes con los agujeros tal cual los traía pero bueno fue por que vosotros también lo pudierais ver y comprobar en los vídeos que hemos grabado para esta incubadora rápidamente tapamos un agujero y después al poco tiempo tuvimos que tapar este otro dejando tan solo este pequeño orificio que estáis viendo para que tenga oxigenación y para que evidentemente no se nos escape la temperatura y mucho más rápido la humedad relativa en este le pusimos el fiso transparente pues para poder ver el interior donde teníamos colocado el termohigrómetro para así poder ver en cada momento como iba cambiando la situación y tampoco nos ha gustado para nada este tipo de acolchado para meternos en el interior porque es como de algodón y bueno que quieres que te diga esto metido sobre la base de la resistencia y demás si en algún momento pasa algo pues imaginaros algodón esto de corcho podemos favorecer que en caso de cortocircuito u otro imprevisto pues esto prenda más fácilmente y la verdad es que ya no tenía ninguna confianza en todo esto creo que lo comenté en un vídeo anterior y lo vuelvo a hacer ahora que nuestra intención si nos quedáramos con esta incubadora es pues poner una bandejita de agua aquí que no fuera muy alta directamente sobre la resistencia y después hacer un pie con tela metálica con una rejilla para colocarla encima y así poder poner los huevos y no perder nada de espacio al tener que poner los recipientes con agua que fueron todos los que le pusimos para conseguir esos parámetros ideales de incubación si le pones estos dos vasitos pues ya estamos perdiendo un poquito más de capacidad son tres huevos que muchos diréis bueno son tres pero bueno tres teniendo en cuenta que cuántos pueden caber aquí en este habitáculo pocos verdad pues tres con estas cantidades se hace ya se antoja pues una cantidad bastante importante mínimo que pudiéramos meter nueve o doce huevos que ya estaría bien no para pequeños criadores pues estas son algunas de las ventajas y los inconvenientes que nos hemos encontrado con esta pequeña incubadora al final hay algo que no me gusta mucho que es que la sonda tenga un cable tan largo porque con un pequeño cambio puede cambiar la temperatura fácilmente pero en este caso nos ha venido estupendamente porque hemos podido jugar con ese cambio de posición de la sonda entonces pues a nosotros nos ha venido bien otra cosa que vemos que es una ventaja es que nosotros le hemos puesto un cargador de teléfono móvil para utilizarla pero para los muchos que preguntáis por incubadora que se puedan alimentar a batería pues mirad aquí tenéis una buena opción nosotros hemos comprado este modelo más pequeñito económico de 13 euros pero por poco más este fabricante tiene una incubadora que es un poquito mayor y que pueden caber docena y media dos docenas de huevos perfectamente es completamente igual sólo que un poquito más grande y lo que os estaba diciendo para que lo vierais no que es que las instrucciones de esta incubadora solo vienen en chino hay muchos libretos de instrucciones de otras incubadoras que hemos visto aquí que ya compartimos también hasta las instrucciones y demás porque nos lo pedís pero este lo vamos a compartir simplemente para que lo veáis y lo podáis comprobar por eso hemos preferido hacer el ajuste jugando con la posición de la sonda y con la temperatura máxima del termostato por pura intuición y buscando lo más fácil posible después de mirar por internet por youtube y demás a ver si algún compañero por casualidad hubiera conseguido las instrucciones en español de esta incubadora pero en fin lo hemos conseguido y es lo que nos importa ya después en esta otra parte de las instrucciones pues ya veis ahí que se puede poner con una batería lo que os comentaba y también ahí en la otra parte la parte derecha se ve que hay otra incubadora la hermana mayor con más capacidad pero que es completamente la misma después aparece aquí en la parte de abajo la parte izquierda un código de barra donde bueno un código de barra un código qr donde me dio el intento por meterme para ver si por ahí podía conseguir las instrucciones el manual el español y demás pero como ya lo habíamos conseguido de la forma que os he comentado pues tampoco le hemos visto más interés y lo hemos dejado así tal cual en fin que hemos conseguido los parámetros aquí hemos hemos dicho las ventajas y los inconvenientes e igualmente os lo hemos dicho lo más llamativo de esta incubadora el precio y poniéndonos muy a las malas en el caso de que con esta incubadora quieran utilizar el termostato para hacer otra incubadora ya en un lugar más grande donde tú quieras en un microondas o en un congelador de frigorífico o incluso en otra nevera como esta de corcho más grande pues siempre podemos reubicarlo ya digo que el precio no es prohibitivo son 13 euros y prácticamente está todo aquí tanto esto como en el interior las ondas y la fuente de calor que utiliza que es como este acolchado que me recuerda a las mantas a las mantas que se utilizan en los terrarios para reptiles pues espero que este vídeo te haya servido de ayuda para conocer un poquito más esta incubadora de corcho